No hace falta que expliques para que más mentiras te desgarran el pecho Ayer en cuanto te amaba y hoy vendré que olvidarte Mira, que dolor tan profundo, que deseo morirme, que bandera la tuya De borrar mi alegría, de jugar con mi vida Nada, 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 nada tiene sentido, que será mi destino Si lo que Dios te daba fue con toda mi alma Si ando, si ando, tengo los ojos Como olvido tu cara, como nudo tu cuerpo Cuando yo más lo pienso, siento que más me muero Nada, nada, nada vale la pena, nada tiene sentido, que será mi destino Si lo que Dios te daba fue con toda mi alma Y ando, si ando, tengo los ojos Como olvido tu cara, como nudo tu cuerpo Cuando yo más vivo pienso, siento que más me muero Ahora sí, chiquitita Ahora sí, chiquitita Sa, 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 sa Música Y ando, si ando, si ando, tengo los ojos Como olvido tu cara, como olvido tu cuerpo Cuando yo más lo pienso Siento que más me muera